Y si gente, cuando decimos que López Obrador es un ejemplo a seguir, no exageramos. Ayer domingo, el presidente de México, sí, escucharon bien, ayer domingo, mientras muchos descansan, López Obrador sigue trabajando. Sigue mejorando México, dando un ejemplo muy grande a muchos presidentes que cuando se quiere se puede. Y ayer domingo, como te dije, escuchá bien, se inauguró la modernización del camino de Agua Prieta a Bavispe, en beneficio de más de 77.000 habitantes. Sí, escucharon bien, 77.000 habitantes. Esto va a reducir hora y media el tiempo de traslado. Y esto podrá favorecer las actividades agrícolas y también ganaderas. Algo que hay que remarcar y muy atentamente escuchá, esta obra también se realizó con presupuesto público. Y generó más de 10.000 empleos directos e indirectos. Y sí, gente, cuando un presidente es honesto y odia la corrupción, se pueden lograr grandísimas cosas. Y López Obrador lo está demostrando. Veamos este video. Se estrena Supercarretera Bavispe en Sonora. Un logro más de la Cuarta Transformación. Un logro más del pueblo mexicano. Y como siempre te digo, deja tu like y compartí el video. Abrazo, gente. Se los quiere. Bienvenido, queridísimo presidente. Bienvenido, bienvenido siempre, presidente. Siempre bienvenido. Pero en esta ocasión, que no me equivocaría si la califico de histórica, es doblemente bienvenido. Porque, presidente, tal vez la carretera, por la inversión que es mucha, 1.571 millones de pesos, alguien pudiera decir que hay otras obras de cuya inversión lo supera en mucho. Pero lo que no supera a esto, es la respuesta, presidente, a una demanda histórica de todas estas comunidades que se van a ver altamente beneficiadas con esta carretera. Esta carretera, presidente, que hoy entrega a Sonora, es la culminación de una aspiración largamente deseada por los habitantes de la sierra. Fíjense ustedes, sus orígenes más remotos de la gestión de la gente, se registran en una solicitud de 1933 de los pobladores de Agua Prieta, al entonces gobernador Rodolfo Elías Calles, quien en 1934 responde que no es posible atenderla. Pero su tesorero manda un cheque de 500 pesos como contribución al inicio de un fondo que en el futuro haga posible esta carretera. A este fondo, presidente, la gente de todos los pueblos le estuvo metiendo un dólar por cada cabeza de ganado que salía de aquí, Agua Prieta o al mercado de Estados Unidos, como una prueba del gran compromiso y de la gran necesidad que tenían con la construcción de esta carretera. Lamentablemente, en el camino, a principios de los 90, ese fondo se perdió y nunca supimos en dónde había quedado. Esa trayectoria de 90 años más la contribución de la gente, hace de la respuesta que usted nos da, una respuesta histórica, presidente. Porque todas y todos los candidatos que pasamos por aquí, incluido su servidor, nos comprometimos a gestionar esta carretera. Y usted, que nunca se comprometió, nos la entrega hoy. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes inaugura la modernización del camino Agua Prieta-Bavispe en Sonora. Con una inversión de 1.571.5 millones de pesos, se transformaron 135 kilómetros de camino rural en una moderna carretera de 7 metros de ancho con dos carriles de circulación. Hasta 2018, este proyecto tenía solo 15.8 kilómetros terminados. A partir de este gobierno se modernizaron 119.2 kilómetros más y se construyeron 25 puentes. Durante su construcción, se generaron 9.960 empleos directos e indirectos, lo que contribuyó a mejorar la economía familiar de la región. Esta moderna obra beneficia a más de 80.000 habitantes de Agua Prieta, Bavispe y localidades aledañas, al reducir a menos de la mitad el traslado de personas y mercancías, de cuatro horas a tan solo una hora y media. Así mejoramos la conectividad terrestre para ampliar el acceso de la población a bienes y servicios. Con obras que mejoran la calidad de vida de la población, el Gobierno de México reafirma su compromiso de impulsar el bienestar de Sonora. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Estaba recordando que visité Bavispe la primera vez hace como unos 15 años, cuando estábamos recorriendo todo México para convencer a la gente de que era necesario un cambio, una transformación. Nosotros vamos a seguir apoyando. tenemos, bueno, entre otras cosas favorables, elementos buenos, el que nosotros vamos a concluir nuestro mandato, nos faltan como 18, 19 meses. No, sí, sí, porque ya estamos cerrando un ciclo. Nada más imagínense 40 años de lucha a ras de tierra enfrentando adversidades de todo tipo. Y ya consideramos haber contribuido en sentar las bases para la transformación del país. algo que es la clave de todo para que México siga saliendo adelante, enfrentando adversidades. La clave está en no permitir la corrupción. Ahí está la clave. Porque eso era lo que impedía que el país saliera adelante. No es que faltara presupuesto, es que sobraban corruptos. Por eso ya terminamos nosotros. Estamos contentos porque hay relevo generacional. Primero en el pueblo. hace poco hicimos una manifestación en la Ciudad de México, pues llegó muchísima gente, no podíamos caminar, estuvimos ahí parados mucho tiempo, del ángel de la independencia al zócalo, que en situación normal se hacen pues una hora, hora y media, cuando mucho dos, hicimos cinco para llegar. Y volteaba yo a ver así, estaba atrapado por la gente y lo que me consolaba, lo que me daba fortaleza era de que estaba yo rodeado de puros jóvenes. Yo decía entre mí, ya ganamos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!